Hay milagros en la atmósfera Levanta tus manos Recibe tu milagro en esta noche Recibe tu milagro Recibe tu milagro En el nombre de Jesús Recibelo 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 I'm your miracle worker Recibelo I'm your miracle worker I'm your miracle worker Tu milagro I'm your miracle I'm your miracle I'm your miracle worker Dicen Dios, esto es un milagro. Dios, personal. Hay un milagro personal para ti. Dios quiere que no sea un milagro personal. Dios quiere que no sea un milagro personal. Dios quiere que no sea un milagro personal. Y Él te dice. Dios te dice no hay nada difícil No hay nada más difícil para mí ¿Puedes usar el cigareto de mi vida? ¿No crees? No crees, no crees, no crees No crees, no crees, no crees